La clínica, la clínica tiene que ver si tiene su acto. A consumo cuidado, el paramédico qué haga. El paramédico qué haga, chochino. Dejen trabajar a los especialistas, déjenlo trabajar. Chonchistaco tiene fractura con mucho cuidado. Tiene fractura en la derecha, tiene fractura. Tiene fractura en la derecha. Tiene fractura. Depende de la clínica, ¿por qué tiene su acto positivo? El trasero, el trasero levanta. No, no, eso no es. Tranquilo, tranquilo. Eso va a dar un rato, va a dar un rato, va a dar un rato. Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo me quieres meter? ¿Cómo me quieres meter? Tira mejor si vamos. ¿Cómo te gusta? Espera, espera. Más campo viejo. No, no, espera. Dos, tres, arriba. Levante, levante. ¡Es un valioso, señor! Muchas gracias. ¿Por qué no me vamos a dar un rato? ¿Por qué no me vamos a dar un rato? ¿Por qué no me vamos a dar un rato? ¿Por qué no me vamos a dar un rato? No, no hay caral, no. No, no hay caral. No hay caral. ¿Pasa acá la cámara de 40, 12? Madrebrau. No, saca. ¿Cómo saca? Estamos acá, estoy vecino de la esquina. ¿Qué es lo que usted? ¿Alberto? 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 Alberto, alberto. ¿Sí? No, no te preocupes. No, no te preocupes. Está mareado. ¡Ahhh! ¿Quién es el chichol? ¿El motos? Sí, motos en línea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.